Es un día muy especial en la cual la tía Neri, que la estimamos y la queremos, que le dio gracias a Dios en este momento, en este día de cumplir su aniversario. Es una persona, una mujer, un ejemplo con todo respeto, una madre, una amiga ante todos ustedes. Es una muestra ante todos ustedes de la amistad y respeto que tienen todos aquí juntos en la ciudad de Istepec. Yo los invito a todos y a darle gracias a Dios por haber permitido a la tía Neri llegar a este momento tan agradable para estar junto a todos, a tus seres queridos, a los que quiere y a los que los quería ver juntos en esta ciudad bonita de Istepec. Gracias con todo respeto, no hay más palabras más que decirle y darle gracias a Dios que tiene una bonita familia y es un ejemplo a tía Neri, que tiene unos hijos hermosos, una familia bella. Y a toda esta gente bonita vamos a decirle en el nombre de Dios, salud. ¡Gracias!